Para mí tiene que ver también con los extranjeros. Hay mucha diferencia, hay mucha cantidad de extranjeros, pero además hay una diferencia abismal de calidades de extranjeros. Si hubiera límite de extranjeros, ¿cuántos pondría usted? Sí, se me ocurre que 8 y 6. ¿8 extranjeros? Y 6 en campo. Y 6 en campo, ok. Bueno, 8 y 6, así será la reducción de extranjeros. Hicieron caso, aparentemente vamos a ver si es verdad. El Consejo de Dueños. 2020-2021 habrá 11 en total con 9 en el campo. El siguiente año 10 en total con 8 en el campo. Y en 2022-2023, 9 y 7. O sea, ya va bajando un poco. Un año más y llegarían a lo que dice Martino. Ojalá, ojalá. Ojalá que sigan en esa escala. Para cuando llegue el 2026 sean 7 y 5. Que sigan en esa escala para el Mundial de Estados Unidos. Van a probar de aquí a Catar, van a probar. Pero es que, perdón, ¿no dijeron que no iba a haber multipropiedad para el 2018? Se lo dijo Decide María. Bueno, pero también dijeron para el 2018 ya no. Aquí para el 2000 no sé qué, ya va a haber menos. Hasta no ver, no creer. Bueno, pues. Porque luego estas se las pasan por el arco de triunfo. Pero hay que ver si cada año lo hacen. Que exacto. Sí redujeron un numerito, lo de mexicanos y extranjeros ya, ¿no? De la 18 original. Creo que es el 2018 a 9 y 9. 9 y 9 y ahí se quedó. Sí. No, y ahora están prometiendo que ya el siguiente torneo es... Sí, a mí me parece. Pero también sigue el tema de los no formados en México. Que tú puedes traer jovencitos de otros países. El año siguiente, 18 y ya cuando salga un día muy cerca, 9 y 7. Sí, pero esos son extranjeros registrados y extranjeros en la cancha. Pero antes hablaban de aquella 18, ¿se acuerdan? Que era de tu convocatoria de 18, 10 extranjeros máximo y 8 mexicanos mínimo. Y luego ya lo pusieron en 9 y 9. De tus 18 convocados tiene que haber 9 extranjeros, 9 mexicanos. ¿Qué es más importante? Y se supone que iban a seguir. Pero iba a llegar supuestamente a más, que iba a continuar y ya no siguió. ¿Qué les parece más importante? ¿El regresar a la Copa América? ¿O el ajustar la cantidad fuera de lugar totalmente exagerada de extranjeros? ¿Ajustar la cantidad de extranjeros e intentar exagerar la Copa América? Está bien, pero para mí la prioridad es esto. Pero no son cosas que supongan. No, estoy de acuerdo, pero es exagerado que tú pidas una selección competitiva teniendo tal cantidad de extranjeros. Bueno, y no juegas aquí una especie de Copa América con tantos extranjeros. No, no. Por favor, en Guadalajara juega una Copa América. Y hay un argumento que además ya está en todas las directivas, salvo que yo he escuchado que se oponen a este tema de Chivas y de Grupo Pachuca. Los demás dicen, no, sí, para dar mayor espectáculo tenemos que traer extranjeros. Y el mexicano que destaque le tiene que ganar el puesto a cualquier extranjero. Yo pregunto, un mexicano de 18 años, nada más, termino José Ramón, un chico de 18 años, ¿va a competir con un extranjero que viene ya consolidado de 24, 25 años? ¿Cómo? ¿En igualdad de circunstancias no están? Ahora, las grandes ligas, las cinco grandes ligas de Europa, están llenas de extranjeros y comunitarios. Ah, es otra cosa, José Ramón. Y por eso los que vamos a seguir, es que están consolidados. Y José Ramón, aquí no hay comunidad norteamericana, que sería bueno que los directivos mexicanos abrieran esa posibilidad. Bueno, a duras penas estamos filiando el tratado de libre comercio. Por eso, aprovechar, para así dar mi concepto, aprovechar el tema político para que el tema deportivo sea tratado de libre comercio en Norteamérica y para que deportivamente Estados Unidos, México y Canadá podamos circular y trabajar donde queramos como es la comunidad europea. Y así se nos abre el horizonte. Aquí no, no, porque se nos abre el horizonte. Porque somos un país de migrantes. Entonces, si se abre el tratado de libre comercio y entra en Israel el que quiera, pues entra cualquier cantidad de migrantes en un muro, ¿para qué lo pusieron? Ah, pues qué bonito crear puentes en lugar de muros. Pero por otro lado, Roberto, rapidito nada más, llaman la atención muchísimo las declaraciones de Bonilla. Con todo este tema de la reducción de extranjeros, sale el señor que de repente declara cada maravilla y dice, a mí no me importa la cantidad de extranjeros que haya. Qué bonito. ¿Declara maravillas o tonterías? No, pero es que Bonilla también responde a lo que sabe que piensan los dueños de los equipos. Claro. Y la tendencia es esa, el pensamiento es ese. Y yo entiendo que en un mundo idóneo sería mercado libre, que jueguen los extranjeros que les dé la gana. En un mundo idóneo. Pero siempre y cuando eso tiene que ver con la producción de tus propios futbolistas, siempre y cuando todos trabajaran en fuerzas básicas, como nada más trabajan cuatro o cinco equipos de los 20. Si todos van a producir jugadores en cantidad y calidad suficiente, a mí me parece muy bien que el futuro del fútbol idóneo en México y en todo el mundo sea los extranjeros que quieran venir al fútbol mexicano, pero mucho más mexicanos jugando en el fútbol de otros lares. Para eso tienes que producirlos. Están cortando. Mientras no tengas eso, sí necesitas más plazas disponibles aquí para que a los jugadores que puedas generar tengas donde ponerlos. No, de acuerdo. Porque no van a competir, como bien dice Paco, en igualdad de condiciones. Produzco jugadores, pero al de 17 años, mediocampista, por izquierda, le dices, tu puesto te lo vas a jugar con un argentino que me acabo de traer de 23 años, que tiene cinco años en primera división. Llévalas de perder. No, producir mejores futbolistas, que todos los produzcan. En ese sentido, me gusta lo que hace Santos Laguna, Pachuca, a veces Chivas, Pumas, Atlas, pero no son muchos los equipos que puedan decir, yo produzco. Y entonces sí, tráete a los extranjeros que quieras, pero te pongo a competir en igualdad de circunstancias. Tráete a los extranjeros que sean. En mi liga y en otras ligas. Tráete a los extranjeros que sean, pero tienes que poner ciertos candados. En Inglaterra, por ejemplo, cualquier cantidad de extranjeros, pero seleccionados nacionales. Seleccionados en su país. De España también lo es. Y lo que deberían de quitar es lo de formados o no formados en México, porque insisto, te puedes traer a jugadores de 17, 18 años, argentinos, brasileños, los formas aquí ya juegan como mexicanos. Ese es otro tema también. Y otro, algo que es muy importante, porque la corrupción también está en el fútbol, por supuesto en México, que es un problema lacerante de tanto tiempo, que tú al abrir el mercado así indistintamente propicias que haya esos negocios. Me traigo extranjeros no porque quiera mejorar la calidad de la liga ni mejorar el nivel de mi equipo, sino porque me llevo lana en el trayecto. En ese sentido, los dueños que tienen una injerencia directa en el manejo de sus equipos y compraventas son los que funcionan mejor. No, porque los puedes vender aquí en México o prestar como hacen equipos, que compra muchos extranjeros y prestan o venden. Prestan, venden, prestan, venden. Se vuelve un negocio interno traiendo extranjeros. Pero si es negocio para el club, es válido completamente. Yo hablo del negocio ilícito, es decir, yo me llevo lana en este trayecto. Bueno, ese es el otro negocio. Y con esa mentalidad, ¿cuándo vamos a ser campeones del mundo? ¿Con esa mentalidad? Según Paco, ya en Qatar. Cuidadito, que nos queda largo terreno. En el siguiente, en el de México. No, el siguiente va a ser el Estado de América. Nos va a tocar verlo, nos va a tocar verlo, José Ramón. No, el siguiente va a tocar verlo, nos va a tocar verlo.